Y desde hoy la empresa NewSan comenzó a fabricar las computadoras en el marco del programa Juan Amanso que lanzó el gobierno nacional hace escaso tiempo. Son 108.000 notebooks las que se van a fabricar aquí en la planta de NewSan. Para ello la empresa ha incorporado nueva tecnología, máquinas que han llegado justamente importadas con una inversión de un millón y medio de dólares y la ocupación de unos 110 personas aproximadamente en la línea de trabajo que se va a destinar justamente a la fabricación de estas computadoras. Infotrenoticias estuvo aquí en la planta de NewSan dialogando con los expertos en el área quienes nos daban más detalles sobre cómo hacer la fabricación de estas computadoras que se van a entregar a los estudiantes de las escuelas de distintos puntos del país. Es el plan Juan Amanso, es la reedición del antiguo Conectar Igualdad donde ganamos una licitación para fabricar 108.000 máquinas que estamos empezando a fabricarlas desde hoy. Hoy empezamos a hacer la rampa de aprendizaje con toda nuestra gente y bueno, eso además involucró nuevas inversiones que son las que una parte es lo que están viendo acá que es armar un tren nuevo de inserción superficial para la fabricación de las placas. El programa Juan Amanso está dividido entre plantas que están fabricando entre Buenos Aires y NewSan que decidió fabricarlo en Usoaia. La diferencia grande es que nosotros hacer en la Tierra del Fuego un modelo CKD tenemos que fabricar las placas, las placas madre, las placas de la memoria RAM y las placas auxiliares que componen la computadora. Eso implica nuestra capacidad instalada, estaba toda destinada a la fabricación de televisión, aire acondicionado y microondas, con lo cual para poder fabricar las placas de estas computadoras tuvimos que comprar las máquinas para hacer un nuevo tren de inserción superficial. Son máquinas de la marca Panasonic de Japón, vinieron directo de Japón, llegaron hace unos días y estamos empezando a desembalarlas para ponerlas a punto y ponerlas en funcionamiento durante las próximas semanas. Bueno, ¿cuál va a ser la producción diaria? Si tienen una estimación, ¿por qué ustedes tienen que cumplir con el cupo asignado en la adjudicación de la licitación? Sí, la idea es fabricar las 108.000 máquinas de acá a fin de año, con la expectativa de que salgan nuevas licitaciones y se vaya ampliando la cantidad que fabriquemos. Vamos a hacer unas 1.000 computadoras por turno, en un turno de producción de 9 horas, con la opción de ampliar a un segundo turno con otras 1.000 computadoras en el segundo turno. O sea, nuestro techo estaría en esta línea en 2.000 computadoras por día. ¿Cuál ha sido la inversión que han tenido que hacer para incorporar este nuevo equipamiento? Cerca del millón y medio de dólares, entre todo lo que invertimos en inserción automática más inversiones propias de la línea de computación. ¿Y la cantidad de operarios que van a estar trabajando en estos turnos para fabricar estas 108.000 computadoras? En forma directa en la línea, unas 115 personas, 120 personas, y en forma indirecta, en total, involucra unas 150 personas la operación. Gracias. 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 Gracias.